Quique, ¿qué recomendarías a alguien que quiere aprovecharse de las TIC? Pues a ver, lo primero, recomendar casi obligatorio que use las TIC hoy en día, porque bueno, está claro que pasamos casi más tiempo delante del ordenador que la televisión o escuchando la radio. En segundo lugar, que tengo una pequeña formación, bueno, yo hice empresariales, no sabía nada de ordenadores, pero hice un par de cursos de blogs y de posicionamiento. Y luego, dentro de las redes sociales, que sea el mismo, que no intente disfrazar de una personalidad distinta, que transmita cercanía, sinceridad, es un escaparate que, al fin y al cabo, hay una persona de carne y hueso detrás y tienes que intentar transmitir eso, cómo eres tú, cómo es tu empresa y cómo la quieres vender. Pues muchas gracias a los dos por contarnos vuestra experiencia. Gracias a vosotros y nos vemos en el blog de PIATIC. Seguro que sí. Venga, hasta luego.